Jingle Bell El compás del rock Qué alegría, todo brilla, la nieve en la ciudad Qué alegría, mucho chilea, cantaremos esta Navidad Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus, con la lluvia de Bell Rock Qué alegría, cómo brilla, la nieve en la ciudad Qué alegría, mucho chilea, cantaremos esta Navidad Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus, con la Jingle Bell, con la Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock, rock de la Navidad Gracias.